¿Qué es el tema de rabia que tuvo el proyecto para que te dijeses que sí? Bueno, primero que te cojan. Eso es lo más importante. Y luego, bueno, los dos ingredientes básicos, que es un poco de qué iba rabia o de qué va rabia, y luego el personaje de sus. En este caso, además, no había nada que me patinara o dijera, ostia, no iba a me gusta el personaje, pero la idea no, tal, no. Las dos cosas dije, ostia, esto si se puede hay que establecerlo. Bueno, vamos a hablar de Suso. Para la gente que no lo conoce, ¿cómo lo presentarías? Bueno, Suso es un poco el canalla, es un poco el vacilón, es un poco el cínico. Veremos que sus decisiones, su manera de ser, no va a gustar a todo el mundo, dentro del grupo, espero que a los espectadores sí. Y ha sido un placer rebuscar un poco en el universo de un personaje que tira de estómago, es instinto, porque Carles, por ejemplo, no es así, y los personajes que me dan muchas veces tampoco son así, sino que muchas veces pasas las cosas por la cabeza, y en este caso no. O sea, tira, tira, tira de instinto, ¿no? Ha sido un placer, y bueno, espero que siga siendo un placer rebuscar en este tipo de personajes. Dices que es instinto, no lo tienes, pero ¿qué tienen Carles y Suso en común? ¿Y qué te gustaría tener de él? Hombre, a mí esta cosa de instinto, de Suso, a mí me encantaría tenerlo alguna vez, en algunas decisiones que hay que tomar a la vida, que igual no hay que darle tantas vueltas, y venga, tira, tira para adelante, ¿no? Para adelante. Eso creo que es importante. Bueno, luego, sí, como Carles eso es lo que me gustaría, y luego cosas que nos parecemos. Yo siempre digo lo mismo, que en la construcción de personajes la base siempre es Carles, ¿no? Siempre está ahí, ¿no? Y siempre intento acercarlo un poquito a cómo soy yo, ya sea con un trabajo más técnico, un trabajo más interiorizado, siempre intento que haya cosas que si Carles las tiene, pues las aprovechamos, ¿no? En este caso, mira, cosas muy tontas, ¿no? Carles, por ejemplo, mueve mucho las manos, y en este caso por este tipo de personaje me interesaba no mover las manos, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual, un poco más así, porque, bueno, son matices y cosas ya de cada uno, pero, bueno, eso es. ¿Y así de estos personajes no los se lleva a casa? O sea, que termina el día de rodaje y sigue pensando como él y en él. Te lo llevas a casa un ratito seguro, siempre. Hay gente que se lo lleva más, hay gente que menos, hay gente que profundiza más, menos. Bueno, yo siempre digo que siempre puedes hacer más, siempre podemos hacer más, seguro, te lo van a decir todos, pero yo sí soy de llevármelo un ratito. No mucho, pero un ratito me lo llevo a casa. Y a veces salgo a la calle con él también, que es divertido. Y echando la vista atrás, ¿cuál es la escena más complicada que recuerdas tú de rodaje? Hombre, escenas complicadas, hay muchas. Pero en este caso, por ejemplo, mira, lo primero que me viene a la cabeza, como hay mucha acción, podemos hablar de las acciones de acción, que aparentemente es como, bueno, un día hoy me voy a cansar físicamente, no va a ser todo como muy parar, aquí, y tal. O sea, las escenas de acción no sabes por qué uno no sabe dosificarse, ya desde el principio va a saco, y aparte luego pues también hay intenciones, porque hay que hablar al principio, durante, al final, pasan cosas, te cabreas, ganas, pierdes. Me parecen complicadísimas las escenas de acción, hacerlas bien y que queden bien. En este caso estás muy bien arropado por el grupo de especialistas y pues tiras pa'lante, ¿no? Pero yo además aquí, rabia, he tenido, no sé, me he tocado ahí. Unas cuantas, ¿verdad? Un poco de jaleo y sí, sí, las recuerdo complicadas. Y para concluir, ¿cuál sería la frase del guión con la que tú definirías la serie? Hostia, la frase del guión con la que yo definiría la serie, no sé si frase, pero la palabra es supervivencia, pura y dura. Pues con eso nos quedamos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Gracias.